Esta es la historia de uno de los sacerdotes católicos más buscados del mundo. Nadie lo ha visto desde hace 10 años, a pesar de que se emitió una ficha roja de Interpol. En contra de Eduardo Córdoba, de 65 años, pesan más de 100 denuncias por abuso sexual de menores. Estos delitos los habría cometido desde antes de tomar los hábitos religiosos, cuando era maestro en un colegio privado católico de San Luis Potosí en los años 80. Entré al cuartito después del juego de básquet y ya me sentí y me dice, quítate la camisa. O sea, me quité la camisa y me empezó a agarrar la panza. Me dice, bájate los shorts y ahí como que ya no me empezó a gustar, ¿no? Y me dice, que te los bajes, pero ya como en tono amenazante. Y ya agarrándome las piernas y cada vez más cerca, ¿no? De ahí, me dice, que te los bajes, cabrón. Si no te voy a reprobar en lo mejor que me daba, matemáticas o alguna de esas. Y en ese momento tocaron la puerta. Me dice, ponte la camisa y si hablas de alguien con esto va a haber repercusiones. Luego supimos por varios amigos que, o sea, si era, no era el único, ya éramos varios. Luego se juntaron padres de familia. Se armó un grupo y lo expulsaron del colegio Marisa. Y pasando unos años nos enteramos y se fue al seminario. Y luego, ya como padre, pues imagínate, ¿no? Este, los alcances que tenía, ¿no? El padre Córdoba empezó a abusar de niños o de jóvenes usando su membresía en el colegio Potosino. Se supone que era un hombre que sabía algo de disciplina, digamos, física y que amedrentaba a los jóvenes con miedo, ¿no? Luego les daba algo en la bebida y luego abusaba de ellos. Es difícil decir el número exacto, pero yo diría que de más de 100, probablemente. En la colonia de La Paseo, El Alto, abusó de más de 30 niños. Pues imagínate nada más. Córdoba era un cura de élite que oficiaba servicios religiosos para familias adineradas. También osentaba el cargo de apoderado legal de la arquidiócesis potosina. A lo largo de 30 años, cada vez que la iglesia escuchaba nuevas acusaciones contra este, solo lo cambiaba de sitio y le daba otra responsabilidad eclesiástica de acuerdo con las denuncias. Tenía un peso muy grande y una representación muy importante. Tan es así que el mismo gobernador del estado tenía problemas para hablar del padre. Pero ¿cómo el padre Córdoba? El arzobispado recibió tantos señalamientos contra Córdoba que envió el caso al Vaticano. Las autoridades de San Luis Potosí tomaron cartas en el asunto tras la denuncia de un menor que declaró que había sido abusado por el cura en un viaje a la Ciudad de México en 2012. La víctima tenía 12 años. Cuando finalmente se emitió una orden de arresto en 2014, Córdoba ya había desaparecido. La iglesia lo expulsó ese mismo año y se deslindó de sus delitos. Hubo un espectacular que alguien puso, donde decía, si eres víctima denúncialo y lo bajaron al día siguiente. Imagínate las fibras que tocó para que lo hayan bajado el espectacular en dos patadas. Es el fervor guadalupano el que ha esculpido la fe de millones de mexicanos, pero la sombra del abuso ha oscurecido su devoción. En uno de los países más católicos del mundo, las víctimas de curas pederastas se cuentan por decenas. Se sabe que, hasta 2001, esta finca en Tlaquepaque, Jalisco, fue refugio temporal de algunos sacerdotes que enfrentaron acusaciones de pederastia. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juegan. O sea, es el Papa que más ha condenado casos a nivel verbal. Pero es el Papa que menos ha actuado. Lo que más me molesta a mí es el nivel de impunidad. Cómo se tapan unos a otros dentro de la Iglesia Católica. Es una cadenita, es un asco. La Iglesia Católica tiene que reinventarse, pero de raíces está podrida. La Iglesia Católica tiene que reinventarse, pero de raíces está podrida. La Iglesia Católica tiene que reinventarse, pero de raíces está podrida. La Iglesia Católica tiene que reinventarse, pero de raíces está podrida.